Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre se realizará en calle Techada Santa Rosa la Ecoferia 2015, cuya principal idea es realizar durante estos tres días reciclaje efectivo de vidrio, plástico, latas de aluminio, cartones, papeles y principalmente reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la oportunidad la comunidad portobarina podrá reciclar basura digital, iniciativa inédita en la comuna entre la que se incluye pequeños artículos de hogar como cámaras de video, televisores, sistemas de audio, celulares, comunicadores inalámbricos, calculadoras, computadores personales, juegos de video, etc. Cocinas eléctricas, equipos de ventilación y calefacción, aparatos computacionales como computadores, monitores, impresoras, escáner, entre otros. Estamos muy contentos que la municipalidad de Portobara se sume a estas campañas medioambientales en la comuna en diferentes ámbitos. Ya partimos el año pasado fuertemente en la municipalidad con el tema de las fuerzas plásticas, hoy día estamos sumando el tema del reciclaje de los electrodomésticos, que es un tema no menor, es un tema que hoy día se puede valorizar los residuos, no es basura lo que se va a los diferentes puntos de acopio, sino son elementos que pueden ser reutilizados nuevamente. Y esa valorización y ese reciclaje obviamente contribuye al mejoramiento medioambiental. En la próxima versión de la Ecoferia 2015 también participarán exponentes de artesanías a partir de residuos y se programarán charlas sobre la misma temática. De la misma manera se ha invitado a todos los establecimientos educacionales a realizar campañas de recolección para luego ser llevadas a la Ecoferia. Lo que vamos a hacer el día 25, 26 y 27 de septiembre es trabajar en conjunto con la empresa que viene de Chillán a desarrollar este tipo de reciclaje, especialmente electrodomésticos y lo que comentaban ellos, todo lo enchufable, digamos, y que nos va a permitir de cierta manera crear una nueva posibilidad para que la gente que tiene arrinconado en sus bodegas productos de este tipo, que ya no le puede dar uso, hoy día tenga la posibilidad de ir avanzando en estas temáticas. Y la verdad que estamos muy conformes, satisfechos, invitamos a la comunidad. La empresa encargada de transportar los residuos que se recolecten en la Ecoferia 2015 será Chile Recicla, quienes por medio de su representante Francisco Fernández señalaron que la idea es generar conciencia a largo plazo y que la gente se comprometa a entregar el material de reciclaje. Más que una invitación es una conciencia a que este es un trabajo a largo plazo. Es muy complejo para los municipios trabajar si no tienen la ayuda de la gente que vive en la comuna. Entonces la idea de generar esta iniciativa es que la gente se comprometa y vaya entregando el material para reciclaje en esta iniciativa. Finalmente la encargada de la Oficina de Medio Ambiente del municipio Claudia Dera manifestó que esta es la primera vez que la comunidad tiene la oportunidad de reciclar material electrónico. Al mismo tiempo invitó a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa y a participar en ella preparándose desde ya para los días 25, 26 y 27 de septiembre. Esta es una oportunidad única que tenemos y ojalá que todo salga bien porque significa que podríamos seguirlo implementando, ver cuál es la necesidad real de la comuna en general. Así que yo espero que todo salga bien e invitar a todos a trabajar en el tema reciclaje de aquí a fines de septiembre, pero también incorporando los otros elementos que son el vidrio, el papel, el cartón. Y estamos viendo como todavía estamos un poco en etapa de organización, estamos viendo qué posibilidades tenemos de llevar esto a cabo con algunos otros materiales que también podrían ser reciclables. Esta segunda versión de la Ecoferia 2015 busca concientizar a toda la comunidad sobre la problemática medioambiental y cómo podemos ayudar a su cuidado.